Nathanael Cano y Oscar Maidón estrenaron el tema Madonna, sencillo con el que ahora se apoderan de los primeros lugares de las listas de plataformas como Spotify, YouTube, Amazon Music y otras. Con esta hazaña los intérpretes de Corridos Tumbados suman un éxito más a su trayectoria. Madonna es una canción que entra dentro del género de los Corridos Tumbados, aunque también está encaminada a una letra romántica pretende ser más suave que otras que ambos artistas tienen en su repertorio. Por lo que la pieza se ha convertido en la favorita de los seguidores del regional mexicano. Nathanael Cano es quien posee el título de Rey de los Corridos Tumbados, esto debido a que al cantante sonorense se le adjudica su creación e influencia en el movimiento que ahora cantan y ha conquistado a decenas de jóvenes. Aunque se sabe que hay otros intérpretes como Peso Pluma que también han ganado popularidad en el ambiente. Con Madonna, Nathanael Cano nuevamente se convierte en el cantante más escuchado de todo México y para muestra los más de 4 millones de reproducciones que lograron reunir en YouTube en el video oficial del sencillo. Además los jóvenes cantantes aprovecharon sus espacios en sus perfiles en redes para compartir su felicidad con sus seguidores.